Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video les traigo un diseño muy bonito, muy sutil y muy de temporada para estos días. Va a ser un tono rosa fuerte, rosa chicle como ustedes lo quieran decir o quieran llamar. Vamos a estar haciendo la técnica del hombre, no es la baby boomer puesto que es de color rosa, pero pues aquí ustedes van a ir viendo la aplicación. Primero vamos a estar haciendo la aplicación de las puntas, vamos a estar aplicando el color rosa en área de punta, vamos a estar aplicándolo con una perla en área de peralte y después la vamos a difuminar hacia área de punta. Aquí ustedes pueden ver como coloco la perla, la presiono con el área de punta del pincel y después la voy difuminando solamente hacia área de punta del tip. Vamos a estar haciéndolo para dejarlo uniforme, tratar de dejar el color uniforme. Después de esto yo dejo secar un poquito y después aplico una perlita un poquito más húmeda para dejar más uniforme lo que es el tono del color. Disculpen el video, se ve un poquito más oscuro, es porque casi todavía no le agarro otra vez la onda de cómo acomodar lo que es el celular y las luces, ya que como ustedes saben, pues tengo algún tiempo de no subir los videos, pero pues conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir mejorando lo que es esto, lo de la luz. Y pues espero que les guste este diseño, recuerden que yo uso diseños de salón para subirles aquí al canal. Uso, bueno más bien, realizo diseños de salón para subirles a mi canal. Entonces aquí espero que les gusten, recuerden suscribirse a este canal si no están suscritos, darle un like al video si les ha gustado el diseño y compartirlo para que más gente se anime a llegar aquí al canal. Aquí estamos aplicando la perla de un color que es el Shine, es un cover de Fantasineos, ahí ustedes pueden observar que me pasé un poquito a piel, pero lo quité antes de que se secara. Después de esto vamos a estar haciendo la aplicación del área del dedo medio, de área de cutícula y lo vamos a difuminar para terminar en esta técnica del hombre. Como les dije anteriormente, pues es un diseño muy fácil y muy sencillo de hacer, pero muy de temporada y muy, muy, muy bonito y vistoso. Aquí aplicamos la perla, como pudieron observar, la estoy presionando con la punta del pincel para sellarla en el área de cutícula y después de eso voy a difuminar con el cuerpo para evitar que queden borditos sobre los dos tonos. Vamos a difuminarlo muy bien, ustedes aquí ven que se ve un poquito extraño, pero al finalizar lo que es el diseño, ustedes van a observar cómo es que queda bonito lo que es este diseño. Aquí aplico la perla en el área del dedo índice, en el área de cutícula, de igual manera la presiono en el área de cutícula para sellarla perfectamente y no tener problemas de levantamiento y a la vez con el cuerpo del pincel voy difuminando lo que es el residuo o el exceso de lo que es el cover para dejarlo uniforme y perder las divisiones entre cada tono, ¿verdad? Aquí vamos a estar difuminándolo perfectamente, después de esto vamos a hacer la aplicación del dedo anular. Disculpen chicas, la verdad se me ven los dedos como muy negritos, pero es por la intensidad de la luz, o sea, falta luz. No me acuerdo cómo lo hacía yo cuando subía los diseños a diario, esto no me pasaba y no me acuerdo cómo acomodaba yo lo que es la luz. Entonces tengo que volver a hacer, pues sí, acomodar bien lo que es la luz para que se vea iluminado lo que es el diseño, el video. Pero pues en fin, si se llega a apreciar bien, como pueden observar aquí aplicamos la perla del área de cutícula. Recuerden chicas que las perlas del área de cutícula son un poco más pequeñas, pero a la vez un poquito más húmedas y volteando nuestro dedito 45, o sea, hacia la mesa para evitar el escurrimiento de acrílico hacia piel. Esto es muy importante, recuerden si tocan piel, como en esta ocasión yo toqué, quitarlo antes de que seque, porque ya una vez que seca lo que es el acrílico, pues es un poquito, aparte de que es un poco más difícil retirarlo, va a haber desprendimiento prematuro. Después de esto aplico una última perla en el área de punta para dejar uniforme lo que es el tono rosa y difumino muy bien. Vamos a pasar a encapsular, vamos a encapsular la uña de tono rosa ya después de que secó. Vean cómo se me ven los deditos como muy negritos y de repente se ilumina el video, pero no manchen. La verdad, se me ven bien oscuros, pero pues en fin, así es lo que hay chicas. Y pues como les digo, recuerden comentar debajo de este video que les pareció el diseño, chicas. Si les gustó o no les gustó, si le quitarían algo, le pondrían algo. Lo que ustedes gusten comentar aquí debajo del video me lo pueden dejar. Compartan en sus redes sociales y en sus grupos para que la gente pues llegue a este canal y así no sumando más en la familia de los divos neos. Vean ustedes como yo siempre les digo, muchas gracias por todo el cariño y apoyo que me han estado dando. Aunque casi no he estado subiendo videos. En esta cuarentena me ha pegado bastante la flojera, chicas. Y pues bueno, espero ya empezar a subir videos porque ya saben que sin videos no hay cash. Entonces pues tengo que empezar a subir videitos, chicas. Les voy a traer diseños así como que en tonos, en tonos subiditos para esta temporada. Este calorcito que aunque no podamos salir, ya ustedes que no puedan salir a la playa, no las puedan lucir muy bien las uñas y todo, pero puede que ustedes se las puedan recomendar a las clientas, a alguna otra clienta que ustedes puedan atender, a su misma familia que ustedes puedan atender, pues se las puedan recomendar. Van a ser tonos muy bonitos, en tonos rojos también, quiero hacer uñas en tonos rojos. Y pues bueno, chicas, espero que les guste. Aquí como pueden ver, yo estoy encapsulando de dos perlas, una en área de pera alta, difuminándola hacia punta y terminamos con esta que ustedes pudieron observar en área de cutícula y difuminamos hacia punta. Es para dar el grosor y para proteger un poco los tonos. Después de limar y pulir, ustedes pueden observar aquí más adelante, aquí yo ya limé y pulí, yo antes limaba y pulía en cámara, chicas, pero últimamente estoy solamente, o sea, ¿cómo les puedo decir? Me salteo ese paso o no les grabo ese paso porque ya tengo bastantes videos en mi canal de cómo limar y pulir. Estas uñas son una punta coffin, chicas, en un número 5, están larguitas, recuerden que ustedes pueden ponerle y quitarle lo que ustedes gusten al diseño, pueden hacerlo de cualquier largo que ustedes más se acomoden y pueden cambiar los tonos o pueden, pues sí, combinar lo que son los tonos en las uñas. Vamos a estar aplicando unos cristales en área de cutícula y terminamos hacia punta de uña y esto va a ser todo por el video, pero pues yo espero que les guste, chicas, recuerden que el último hay que echar aceite de cutícula para hidratar esa zona a la clienta y pues para darle un ligero masaje, ¿verdad? como que un pequeño, así como les puedo decir, como un pequeño, una relajación a lo que es la parte de los deditos. Vamos a estar aplicando cristales del número 5 y del número 8 hacia un lateral y pues espero que, como les dije, espero que les gusten mucho los videos. Recuerden que ya voy a empezar a hacer también los video live, ya vamos a empezar otra vez con los video live, así que pues saludenme a todos, a todas aquellas mis socias que quieren que les salude, así a su esposo y así todo muy padre, que saben que es un desastre y se acoplan y todo eso. Pues muchos, muchos saludos a todas ellas y a todas las que les gustan los videos de uñas aquí en mi canal, pues muchos saludos también. Y este, pues aquí no puedo decir cositas así como les digo en los en vivos, pero pues este, aquí solamente pues es de uñas, de verdad, como les digo, son videos de uñas y de uñas se va a tratar. Espero les guste, chicas, la verdad, espero les guste, ya no sé ni qué más decir, ya perdí la práctica, chicas, de tantos días que no subo videos de tanta guadonada que tiro. Ay, no, pero si vieran, si vieran esta cuarentena, la verdad, es pura, pura flojera, mis chicas, pero pues en fin, voy a hacer también, chicas, se me hace que me voy a volver a streamer en Facebook, voy a estar haciendo el streamer del juego que estoy jugando, espero que me apoyen y todas mis socias dejen a sus maridos que me vean cómo jugar y me donen estereo ellas y me pongan like, ay, si no. No, chicas, no se crean, voy a hacer streamer y a lo mejor si las que gusten pasar a ver por allá, pero yo les aviso, yo les aviso porque todavía soy muy manco para jugar el jueguito, yo les aviso cuando ya esté, que ya esté listo, ya que diga yo, no, ya me la rifo, entonces ahora sí voy a empezar a hacer los streamer. Y voy a subir videos del juego a mi segundo canal, al de Videoblogs, ahí las voy a subir. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es dándole el finalizado, el terminado, lo que son el diseño con este gel de Elegance. Recuerden que este gel da el mismo brillo que el de Mia's Secret, que es el Finish Glash, por si lo quieren encontrar o lo quieren buscar, perdón, o lo quieren utilizar, pues ahí está el dato. Aquí aplicamos la capita de gel de área cutícula hacia área de punta, sellando faldones y punta, y recuerden que antes de aplicar el gel, hay que aplicar una capita de primer en el área de cutícula y en el área de punta para que tenga más adherencia a lo que es el gel, y eviten el craquelamiento de área de punta con cualquier topecito que se puedan dar en las uñas, ¿verdad? Espero que les haya gustado bastante, recuerden suscribirse chicas y darle un super like al video, como les dije anteriormente, compartan, compartan, compartan para que más gente se sigan sumando y pues ya casi les voy a enseñar el resultado, ya solamente aplicamos lo que es el gel en esta. Como ustedes pueden observar, apliqué un poquito más de cristales hacia área de punta para rellenar todo ese lateral, pero pues no se grabó, no sé qué pasó. El caso es de que este es el resultado final chicas, a mí me gustaron bastante, para que ustedes las traigan, para que los tengan unas uñas bonitas, quítenle, pónganle, háganle lo que ustedes gusten al diseño, háganle tercera dimensión, pongan los colores de diferente manera, como ustedes gusten chicas, yo solamente les traigo la idea de compartir, espero les haya gustado, me le den un super like al video, le den mucho cariño a este diseño y me lo compartan en sus redes sociales, ya nos vamos a estar viendo más seguido por este canal chicas, ya voy a empezar a agarrar lo que es el hilito, espero ya mañana también subirles videos, les voy a empezar a subir videos, videos y videos, esperando que les guste todos los diseños que les traigo compartir. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!